La región 237 de Cancún fue escenario durante la madrugada del jueves de varios disparos luego de que un grupo de desconocidos abrió fuego contra la fachada. Autoridades de la Fiscalía General acordonaron la zona y levantaron varios casquillos percutidos por fortuna no volacionados. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque pero queda claro que se trató de una simple advertencia.